Santo, santo, santo. Grande, maravilloso, tú eres grande, Jehová, aleluya. Oh, mamá, solele, ay, je, masaya. Oh, Jehová, tú defiendes a tu pueblo. Mamá, solele, ay, misericordioso, tú eres, Jehová. Oh, poderoso, tú eres grande. Oh, Jehová, de ti viene la sabiduría. Oh, poderoso, tú eres grande, Jehová, rey de reyes, señor de señores. Oh, poderoso, lealaya, say. Oh, jehová, rey de reyes, señor de señores. Oh, jehová, de ti viene la sabiduría. Oh, jehová, rey de reyes, señor de señores. Oh, jehová, rey de reyes, jehová, de ti viene la sabiduría. Oh, jehová, rey de reyes, jehová, rey de reyes, jehová. Vashaya, saca lo que estorba, saca, renueva nuestras mentes, límpianos para tu servicio, para tu gloria, para tu honra. Oh poderoso Dios de Israel, oh maravilloso, maravilloso, mi alma te bendice, Jehová. Oh somos bienaventurados, dichosos de estar en tu presencia. Santo, 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 oh gloria a tu nombre, Abba. Gracias por tu presencia, gracias por tu presencia. Oh gloria a tu palabra nos recuerda. Tornatra vacía, santo Jehová, santo, 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 oh gloria a Dios. Dios te bendiga, la paz del santo de Israel sea en tu vida, es mi vida. Quiero compartir con ustedes una experiencia, un sueño que he tenido de parte de Dios. Y quiero que lo escuches, quiero que escuches esta palabra profética. Santo, 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 jika, tabasaya, veía una ola grande. Santo, 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 Esa ola es diferente porque esa ola no se rompía mientras o disminuía mientras proseguía para caminar a llegar a la orilla del mar. Esa ola es diferente. Y yo miraba esa ola y la miraba. Y yo le decía, Dios mío, dame la palabra, ministra mi vida, confirma, santo Jehová. Y el Espíritu Santo me decía, esa ola es diferente. Y me dijo claramente el Espíritu Santo de Jehová, me decía, esa ola será provocada, me decía. Gloria a Dios Santo, aleluya. Oh Jehová, mi alma te alaba. Le he preguntado al Espíritu Santo de Dios, ¿dónde, en qué país, en qué nación, dónde? Pero no me ha contestado el Espíritu Santo. Pero déjame decirte que este aviso, gloria a Dios, aleluya. Toda persona que esté viviendo y Dios viene hablando, oh gloria a Dios, santo Jehová. Aún de sus juicios muchos no han creído, pero esto no es de parte de Dios. Esto no es de parte de Dios, santo Jehová, aleluya. Y yo veía esta ola. Y esta ola no es, no es, no es, no es una ola normal que se levanta por un terremoto. No, esa ola no es un tsunami. Esa ola es provocada. Es como una ola artificial. Hay cosas que yo no puedo explicar, las que no las sé. Y te las hablo, siempre te las hablo en mis palabras. Pero déjame decirte algo. Hay muchas cosas, habashandarabasai. Muchas cosas se elevan aquí, habasaias, que están elevadas delante de la presencia de Dios. Dios, dice el Espíritu Santo. Oh gloria a Dios, santo Jehová. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos, pero cuando oramos, lo que está oculto será mostrado, saldrá a la luz. Santo Jehová, aleluya. Mi alma te alaba. Gloria a Dios, santo. Las personas que estén viviendo a las costas, Dios viene hablando, Dios viene avisando. Y Dios te ama, por eso te habla. Dios cuidará a su pueblo. Aquel que esté viviendo, como dicen sus palabras, conforme agradando su corazón y viviendo una vida, conforme dice la Sagrada Escritura, usted sabrá si sale de las costas, si sale del lado del mar, usted sabrá lo que ha de hacer, si se muda o se queda, usted sabrá, usted buscará la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Jehová le indicará que va a ser. Pero hay muchas cosas que se están manifestando y no son de parte de Dios, que Dios las permite, las permite que la naturaleza se manifieste, ¿no? Hay muchas cosas que son provocadas. Muchas cosas que son provocadas por el gobierno. Muchas cosas que están ocultas. Y el Espíritu Santo me ha inspirado que medite, que estudie, que busque, que pregunte. Y son muchas las personas que ya están viviendo en los búnkers. Muchas las personas que están viviendo en estos lugares, que están debajo ya de la tierra, que han preparado estos lugares, los búnkers. Y muchas personas están ahí porque el gobierno sabe. Oh, gloria a Dios, el gobierno sabe. A lo mejor este video esto lo quiten. Oh, gloria a Dios, pero hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Aleluya, santo Jehová. Oh, gloria a Dios. Muchas personas que se han aislado ya que se han salido de las ciudades porque saben que vendrán muchos atentados. Oh, rabasha, andara vaikia, la vasaya. Pero Dios, sabahayalía, sabahakeia, vasaya, siempre usará sus atalayas. Oh, andara vaikia y hablará. Esto no es para que te asustes. Esto es, eva, shanda, para que sepas lo que vas a hacer. Anda, rey de gloria, poderoso, tu eres grande. Santo, 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 mi alma te alaba. No se turbe tu corazón. Espera en Dios. ¿Cómo vas a esperar en Dios, haba? Buscando su presencia. Buscando su presencia. No te confundas por las noticias. Oh, gloria a Dios, por los mensajes que las personas hablan. Oh, gloria a Dios, santo Jehová. Examínalo todo. Pésalo en la balanza. Pésalo en la balanza de las palabras de Dios, santo. Hay poder en la sangre de Cristo, Jesús. Hay muchas cosas ocultas, pero Dios sacará todo a la luz a su pueblo, a su pueblo. Oh, gloria a Dios. Muchas tiendas que haba, shaya, que han cerrado. Estaba estudiando mucho Walmart que han cerrado. Oh, santo, haba, mi alma te alaba y el ejército está ahí. Muchos túneles que hay, muchas cosas ocultas. Oh, gloria a Dios, que lo ocultan al pueblo. Pero mira, Dios las habla. Y podrán quitar, haba, shaya, los audios, los videos. Pero llegaremos a las congregaciones a hablar todo lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado y lo que ya sabemos. Gloria a Dios, santo Jesús. Oh, gloria a Dios, dice el Espíritu que vendrá a lamento. Anda, li, basaya, para el soberbio, para el tío, el desobediente, el burlador. Pero a los míos remanentes pequeños yo los cuidaré. Rebe, shanda, la va, y kia. Ita, basa, anda, la basoa. Oh, gloria a Dios. Hay instrucciones y que, basaya, que el Espíritu Santo de Jehová ha dado. Ha dado según al pueblo, según a la nación. Oh, gloria a Dios, santo Jehová. Hay cosas que tú no tienes que hacer, pero que otras personas tienes que hacerlas. Hay personas que tienen que guardar unos suministros a pasaya y tú no los tienes que guardar. Tú tienes que guardar otras cosas. Escucha y medita la palabra profética y haz conforme Dios te ha mandado a ser. Oh, gloria a Dios. Pero lo más principal es el corazón. Lo más principal es tu mente. Lo más principal es tu vida. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que todos los días te arrodilles. Que todos los días busques su presencia y le digas, Dios, perdóname. Dios, rompe estas cadenas. Dios, libértame. Dios, transformame. Que no vivamos una vida doble, una vida de apariencia, una vida conforme, como dice la Sagrada Escritura. Anda, rey de gloria, aleluya. Que no somos perfectos, pero mira, Dios está. Dios está mirándonos transparentemente, porque delante de su presencia somos transparentes. Dios no podrá ser burlado. Y muchos tienen almacenes y que tabashaya, pero esos almacenes se los convertirán, se los convertirán en gusano. En gusano, anda. Así como está su corazón. Dios, bendita sea tu misericordia. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Santo, santo. Rey de reyes, señor de señores. Aleluya. Bendita sea tu misericordia. Gloria a Dios. Su misericordia alcanzará a su pueblo. Su misericordia alcanzará a su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Su misericordia está con aquel que lo busque, con aquel que se humille en espíritu, en verdad, no de apariencia, no de labios fingidos, no de palabras escritas, porque Dios conoce. Dios conoce lo más íntimo, lo más profundo de cada corazón. Su presencia es hermosa, hermosa es su presencia. Nuestra intimidad tiene que ser con Dios, no con el hombre, ni con la mujer. No para aplausos, no por títulos. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos ama. Dios nos protege. Dios nos cuida. Aleluya. Santo, poderoso, tú eres grande. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Es tiempo de velar. Aleluya. En todo tiempo. Es tiempo de escudriñar las palabras. Aleluya. El Espíritu me ministraba y me decía, hay muchas personas que hablan de sueños. Hay muchas personas que hablan de profecías. Anda, anda, aliva, ala. Oh, qué linda es tu presencia, Espíritu Santo. Y me decía, pero no conocen mi palabra. No conocen mi palabra. Aleluya. Gloria a Dios santo, Jehová. Oh, gloria a Dios santo. Oh, y son oídores de falsos. Oh, gloria a Dios santo, santo. Oh, gloria. Aleluya. Santo Jesús maravilloso, tú eres grande. Aleluya. Oh, gloria a Dios santo, 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 santo. Dios cuidará. Dios cuidará a los suyos. Dios cuidará a los suyos. Aleluya. Y hay un tiempo que Dios quiere decirte que va a ser contigo para donde tú tienes que salir o si te tienes que quedar. Pero si tú no buscas la presencia de Dios, si tú te dejas por mover, por lo que digan la gente, por lo que tú escuchas, por lo que tú lees. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas una intimidad con Él y que Él te diga cómo tú vas a pelear. Él te va a decir lo que tú vas a hacer. Él te va a decir a través del Espíritu Santo. Él te va a decir. Oh, gloria a Dios. Hay mucho conflicto por las profecías. Mucho conflicto por las profecías. Todos quieren hablar. Todos quieren decir. Pero la gloria es de Dios. Amás allá. Buscan fama. Buscan título. Oh, gloria a Dios. Pero la gloria es de Dios. Se han olvidado de darle la gloria a Dios. Se han olvidado de reconocer quién es el que está hablando. Se han olvidado. Mi alma lava la gloria de Jehová. Oh, gloria a Dios. Tenga cuidado. Medite. Medite. Medite en todo. Unjan. Unjan. La puerta de su casa. Unjan. Elevada de Abasaya. Unjan. Escuchen el anuncio elevado, dice el Espíritu Santo. Unjan la puerta de su casa. Unjan su cabeza con aceite. Unjan sus hijos. Unjan su matrimonio. Unjan. Unjan. Santo. Santo. Tú eres santo. Aleluya. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su palabra. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Jehová. La gloria es tuya. Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarda donde quiera que tú te encuentres. Muchas gracias por los que oran. Por mi vida. Por mi salud. Por el ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. La gloria de Dios. Aleluya. La gloria de Dios. No somos salvos por el título. Ni por los dones. Ni como Dios nos use. Esto no nos garantiza. Aleluya. Gloria a Dios. La vida eterna. Gloria a Dios. Dios nos garantiza la humillación. El perdón que busquemos. Eso es lo que nos garantiza a nosotros. Porque muchos nombres han sido borrados del libro de la vida. Oh, gloria a Dios santo, santo, santo. Aleluya. Siga trabajando. Gloria a Dios. Siga orando. Gloria a Dios santo. Jesús buscando su presencia en ayuno. Y que Dios nos ayude a todos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay mucho trabajo. Porque hacer mucho trabajo. Las señales están ahí. Cada día vemos las señales cumplirse. Hay abasándara, abasó. Hay mucha maldad en la tierra. Mucho, mucho maltrato con los animales. Con los ancianos. En los matrimonios. Con la niñez. Con los jóvenes. Violación. Mucha muerte. La vasalla, el pecado. La maldad. La brujería. Todo lo que está pasando. Todo. Dios lo ve a su vida, a su presencia. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Hay cosas que nosotros no sabemos. Hay cosas que nosotros vemos por las redes sociales. Por internet. Por los periódicos. Que escuchamos por la radio. Y pensamos. Y pensamos que es fuerte que vemos eso. Pero no. Nosotros no sabemos nada. Así me dijo el Espíritu Santo. No sabemos nada. Porque lo más fuerte. Lo más fuerte lo está viendo Dios. Y hay mucha sangre inocente en la tierra. Mucha sangre inocente. Por eso vendrán los juicios de Dios. Por eso Dios permitirá también. Que el hombre. Que el gobierno. Haga cosas. Haga muchas cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios cuidará a sus remanentes. Dios cuidará a la iglesia. Anda. Red de gloria. Aleluya. En el nombre de Jesús. Recibe la gloria. Y la honra. Padre. Es tuya. Es para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Le pido su oración. Su hermana. En Cristo de Isiagudo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga. Y siga preparándose. Prepare su corazón. Prepare su mente. Prepare su cuerpo. Para entregárselo a Cristo. Amén. Él se va a glorificar. Para su gloria. Amén. Y prepare. Amén. Ese refugio. Prepare. Amén. Gloria a Dios. Ese almacén. Amén. Como Dios. Dependiendo del lugar donde usted vive. Como Dios. Ha hablado. Amén. No haga algo excesivo. No malgaste. Amén. Su dinero. En cosas que Dios nos ha dicho. Que guarde. Dependiendo del lugar donde usted vive. Usted va a hacer. Amén. Prudentemente. Lo que usted tiene que guardar. Amacenar. Y lo que usted tiene que hacer. Amén. Así que Dios te bendiga. Amén. Hermosa madrugada. Amén. Amén. En la presencia del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.